Patatas al horno Bienvenido a mi canal de cocina recetas Anita Hoy voy a hacer patatas al horno con tomate, atún y queso Es para cuatro personas Se necesita un kilo y medio de patatas 200 gramos de tomate frito 100 gramos de atún 150 gramos de queso mozzarella O cuatro quesos, ya eso al gusto Sal y pimienta molida He pelado y cortado las patatas en rodajas Y quiero que veáis que las he cortado finitas Como medio centímetro de grosor Y ahora le vamos a añadir la sal He cogido un molde cuadrado pero podéis coger un molde rectangular Le he untado mantequilla Si no queréis mantequilla también se le puede añadir aceite de oliva Y ahora vamos a añadirle las patatas Las patatas no las vamos a poner extendidas Las vamos a poner vertical Para que se cocine mejor y quede también más bonita Es muy fácil de hacer Si tenéis niños Si tenéis niños Os puede ayudar Tenemos que ir aguantando Con los dedos para que no se resbale Mirad que bonito está quedando Ya lo hemos terminado Ya lo hemos terminado Y se le añade por encima Un poquito de pimienta Y le añadimos Un chorrito de aceite de oliva Y lo meteremos en el horno a 200 grados Encendido arriba y abajo Las he sacado ya del horno Y ha tardado 30 minutos Ahora le añadiré el tomate El atún Y el queso Lo he extendido un poco Con una brocha Y le añadimos ahora el atún Y a continuación El queso rallado Y volvemos a meterlo en el horno 15 minutos más Como veis lo hemos sacado ya del horno Y mirad que pinta tiene Es muy fácil de hacer Y aquí tenéis mi sugerencia De presentación para niños Y por qué no También para adultos Con un poco de lechuga alrededor Y la marquita está hecha De jamón de yom Aceitunas negras Y ketchup Si te ha gustado Dale a me gusta Y suscríbete